Miren nomás lo que me encontré. Ay papá, déjenme recojo. Bienvenidos a un nuevo vlog, espero se encuentren muy bien por ahí en casita. El día de hoy amigos lo que planteo hacer ya es comenzar a formar la estructura de madera, acá arriba. La misión del día de hoy amigos es ya empezar a colocar la madera ahí, los tablones, cargadores, o vigas, también se aplica como vigas. Ya las vamos a ir aplicando en su lugar, espero no tener problemas. Ya está curada la madera, ahorita le voy a poner una capa por encima de barniz, barniz con color, para que le dé un poquito de tono y todas queden iguales. Entonces, voy a comenzar haciendo eso, ya después las voy a dejar secando, para ahora sí ya ponernos a trabajar por aquel lado. Entonces, bienvenidos al vlog, espero que estén todos bien ahí en casa y que disfruten o al menos se entretengan con este video. Perdón, ahora no les traje nada, no les traje nada, se me olvidó amiguito, lo siento, lo siento. Si está, cuéntenos, ¿qué se siente estar arriba de la madera nueva? ¿Si quedó bien barnizada? ¿No? ¿Le falta? ¿Le quitamos? Comente, comente. Nomás no se me vaya a zurrar en la madera. Nomás no se me vaya a la madera. Nomás no se me vaya a la madera. Nomás no se me vaya a la madera. ¡Suscríbete! 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 Este es el nuevo. El que no tenía. ¡Mierda! Dice Lalo que todavía un perro no Nos andan metiendo unos jales amigos Que solo Dios sabe como Le hace para informarse y saber todo esto amigos Cosas nunca antes vistas Ayer se puso a estudiar Hacer su tutorial en Youtube amigos Y bueno amigos ahorita yo le he hecho Su chalanda De que pasame aquello Pásame el otro, pasame esto, pasame el otro Fíjense yo llegué ya bien tarde amigos Yo llegué como a las 2, 3 Y el se vino desde temprano Y dice que le andaba haciendo eso de Que subiendo tornillos Subiendo Este pues cualquier cosa Ahorita por ejemplo me pidió varias cosas Y Y pues si No bueno que no queda Aquí ando para ayudarle Pero mire Ya vamos teniendo techo Ya teniendo techo de té Ya te vienes a quedar Fácil ¿Qué le da? Hasta chintecho Hasta chintecho Ya nos veníamos a quedar Amigos Amigos Así va el avance hasta ahorita No les he grabado No les he grabado nada Porque He estado full concentrado amigos De verdad Es algo nuevo para mi Y andaba muy concentrado Y aparte el aire amigos El aire Hasta me pone de mal humor Ahorita les muestro Como va quedando esto Y en teoría Esto puede hasta Cinco elefantes Entonces Se supone que ya me puedo subir Por ahí por las tablas Y Yo creo que yo no peso Ni la Ni la pierna de un elefante Pero Ya es duro De aguantar Amigos Sin problema Tenemos techo Y Andame ahí abajo Vean Ah ya Acabé algo Que me estaba sacando las canas Pero ya Ya quedó Están aproximadamente Distribuidos En Ah Mugre de aire La separación Entre cada Cada Cargador Cada viga Es de aproximadamente 80 centímetros Entonces Es una Medida Muy buena Este Y bueno Ahorita vamos a seguir trabajando Perdón por no grabarles Pero les digo Ando muy concentrado Y Y el aire El aire molesta Demasiado Entonces Cubisita Y timelapse Y el aire Y el aire Se acabó el día amigos, se acabó el día de labores, vean, así se ve actualmente, los cargadores, los, como se llaman, ahí tienen otro nombre, vigas, se ven de esta forma, este, y me gustó amigos, el resultado fue muy bueno, mejor de lo que esperaba la verdad, ahorita anduve ahí arriba caminando y sin problemas, no se mueve para nada, aquí abajo tenemos un PTR de 2 pulgadas por 2 pulgadas, le da un poco también de resistencia, está soldado de esta parte, y bueno amigos, este es el resultado, les digo, como tal, instructivo no fue, no fue una enseñanza, no hagan yo, no hagan yo me enseñé, yo estuve aquí aprendiendo, haciéndole la lucha a esto, y se logro amigos, les digo, me gustó el resultado, pudo haber quedado mejor, sí, pudo haber quedado peor también, pero yo estoy complacido amigos, el resultado es bueno, me gusta como quedó, y ya lo que sigue ya es la colocación de láminas, que iba a ser otro, otro detalle más, según yo ya, tome en cuenta las consideraciones de la lámina, este, los segmentos donde deben de ir y todo eso, según todo eso, lo estuve planeando, lo estuve contemplando, ya mañana veremos, si nos queda, bueno, en el siguiente blog, entonces ya también andamos aquí limpiando amigos, bueno, recogiendo la herramienta, vean, aquellas dos bolsas grandes, la bolsa chica, mi mochila, todo eso es de herramienta y materiales amigos, todo eso traía el día de hoy, traía también la, la viga PTR, en el carrito, y, pues bueno, menos este, y aún así me faltó una, una llave matraca, perdón, un dado de matraca, me faltó, entonces les digo, es difícil, es difícil cuando todo lo tenemos que acarrear, y todo esto amigos, nos lo llevamos nuevamente a la casa, entonces, ya ahorita lo que hicimos fue guardarlo en bolsas grandes, para que no me hubiera todo suelto, lo echamos al carro, y vámonos, entonces, gracias por estar aquí apoyando, gracias por estar aquí viendo los videos, hasta la próxima, chao. Chau.